El poder del subconsciente. Deseo analizar el poder de nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente no hace juicios. Acepta todo lo que decimos y crea en concordancia con nuestras creencias. Siempre dice sí. Nuestro subconsciente nos ama y nos proporciona lo que nosotros afirmamos. Pero tenemos elección. Si elegimos conceptos y creencias de pobreza, entonces el subconsciente supondrá que eso es lo que deseamos y continuará dándonos estas cosas hasta que decidamos cambiar nuestros pensamientos, palabras y creencias por otros mejores. Nunca estamos obstaculizados porque siempre podemos volver a elegir. Hay millones y millones de pensamientos entre los cuales podemos escoger. Nuestro subconsciente no sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso o entre lo correcto y lo incorrecto. No nos conviene desaprobarnos de ninguna manera. No nos conviene decir algo así como hay estúpido de mí porque el subconsciente escuchará ese diálogo interno y al cabo de un tiempo nos sentiremos realmente estúpidos. Si lo repetimos mucho se convertirá en una convicción en nuestro subconsciente. El subconsciente no tiene sentido del humor. Es muy importante saberlo y comprenderlo. No se puede hacer una broma respecto a uno mismo y pensar que eso no tiene importancia. Cualquier frase despectiva que pronuncies sobre ti mismo, aun cuando la digas con la intención de ser ingenioso o divertido, tu subconsciente la acepta como verdadera. Yo no permito que se hagan chistes despectivos en mis talleres o seminarios. Admito chistes verdes o de cualquier otro tipo. Pero no chistes que muestren desprecio por una nacionalidad, raza, sexo, color, etcétera. De modo que no hagas chistes ni comentarios despectivos sobre ti, ya que no te crearán buenas experiencias. Tampoco lo hagas sobre otras personas. El subconsciente no distingue entre ti y los demás. Escucha las palabras y cree que hablas de ti mismo. La próxima vez que te sientas tentado a criticar a alguien, pregúntate por qué piensas eso de ti mismo. Vemos en los demás solo aquello que vemos en nosotros mismos. En lugar de criticar a los demás, elogialos y verás como dentro de un mes, notarás un enorme cambio en ti. Nuestro mundo en la realidad, un asunto de enfoque y actitud. Fíjate en la forma en que se expresan las personas solas, desdichadas, pobres, enfermas. ¿Qué palabras emplean? ¿Qué han aceptado como verdad sobre sí mismas? ¿Cómo se describen a sí mismos? ¿Cómo describen su trabajo, su vida, sus relaciones? ¿Qué esperan de la vida? Presta atención a sus palabras. Pero por favor no vayas por ahí diciéndoles a personas desconocidas que están arruinando su vida por la forma en que hablan. Tampoco lo hagas con tus familiares y amigos porque no te lo agradecerán ni valorarán la información. Pero sí usa esta información para iniciar una nueva relación contigo mismo. Y llévala a la práctica si deseas que tu vida cambie. Porque incluso en el más pequeñísimo plano, si cambias tu forma de hablar, también cambiarán tus experiencias. Si estás enfermo y crees que tu enfermedad es incurable, que te vas a morir y que la vida es una miseria porque nada te funciona. ¿Adivinas qué pasa? ¿Adivinas qué pasa? Muchas personas solamente se sienten a salvo cuando están enfermas. Suelen ser del tipo que tienen dificultad para decir no. La única forma en que pueden negarse a hacer algo es decidiendo. Me siento demasiado mal por hacerlo. Es la excusa perfecta. Recuerdo a una mujer que asistía a mis talleres. Ya llevaba tres operaciones de cáncer. Era incapaz de decir no a nadie. Su padre era médico y ella era una buena hija. De manera que todo lo que papá decía, ella debía hacerlo y lo hacía. Le resultaba imposible decir no. Le pidieras lo que le pidieras. Ella tenía que decir sí. Llevó cuatro días lograr que por fin chillara. No a todo pulmón. Logré que lo hiciera agitando el puño. No, no y no. Una vez que consiguió hacerlo, le encantó. He comprobado que muchas mujeres que enferman de cáncer de mama no saben decir no. Nutren a todo el mundo excepto a ellas mismas. Una de las cosas que recomiendo a las mujeres que tienen cáncer de mama es que aprendan a decir no. No quiero hacerlo. No. Dos o tres meses de decir no a todo y las cosas empiezan a cambiar. Las mujeres necesitamos nutrirnos diciendo, deseo hacer esto y no lo que tú quieres que haga. Cuando yo tenía mi consultorio particular, solía escuchar a mis clientes hablar de sus limitaciones. Siempre deseaban que yo supiera por qué motivo estaban estancados. Si creemos que estamos estancados y aceptamos que lo estamos, entonces sin duda estaremos estancados. Nos quedamos estancados porque así se satisfacen nuestras creencias negativas. En lugar de eso, comencemos a centrar nuestra atención en nuestras fuerzas. Muchas personas me han dicho que mis cintas les han salvado la vida. Deseo que comprendas que ningún libro ni ninguna cinta te va a salvar la vida. Lo que importa es lo que tú haces con esa información. Yo puedo darte muchísimas ideas, pero lo que hagas con ellas es lo que cuenta. Te sugiero que escuches alguna cinta en particular, una y otra vez durante un mes o más, que las ideas que contienes se convierten en una nueva pauta de comportamiento. Ahora bien, ¿cuáles son los mensajes que deseas escuchar? Ya sé que esto lo repito una y otra vez. Amarnos a nosotros mismos es lo más importante que podemos hacer. Porque cuando nos amamos, no nos hacemos daño, ni tampoco se lo hacemos a ninguna otra persona. Es la receta para la paz mundial. Si yo no me hago daño y no te hago daño, ¿cómo podemos estar en guerra? Cuantas más personas lleguemos a ese lugar, mejor será el planeta. Comencemos a tomar conciencia de lo que sucede escuchando las palabras que decimos en nuestro diálogo interno y en el diálogo con los demás. Entonces podremos empezar a realizar los cambios que nos ayudarán a curarnos a nosotros mismos y al resto del planeta. Del libro El Poder está Dentro de Ti de Luis Hey Gracias por escuchar este video Si te ha gustado, suscríbete a mi canal Gracias por ver el video